La Guardia Civil ha llevado a cabo devoluciones en caliente a pie de playa en el Tarajal de aquellos subsaharianos que habían accedido por Maraceuta y que se encontraba en el mismo arenal. Contrariados con lo que se estaba llevando a cabo, algunos se han despojado de su ropa oponiéndose a la entrega a Marruecos y oponiendo resistencia porque no querían ser devueltos al país del que hacía solo horas que habían escapado. Los componentes de la GRS, ayudados de militares, han procedido a trasladar a estas personas para entregarla al vecino país. Desde esta tarde, además, Marruecos ha comenzado a frenar el acercamiento de sus subsaharianos hacia las zonas perimetrales, cosas que no hizo durante toda la mañana. A gritos intentando evitar lo que ya se había acordado, los subsaharianos veían cómo solo en cuestión de horas habían pasado de estar en Ceuta a ser entregados a los agentes marroquíes. Estas devoluciones también han tenido de protagonistas a marroquíes devueltos a su país. En la orden que ha dado interior se irá devolviendo a todos los que han entrado intentando recuperar esa normalidad quebrada de manera grave desde el pasado lunes. A pie de playa las situaciones han sido tensas, produciéndose devoluciones mientras otros inmigrantes seguían tendidos en la arena y siendo atendidos por los sanitarios y miembros de la Cruz Roja. Se espera que en las próximas horas se siga actuando de igual manera, habiéndose desplazado expresamente componentes de los GRS llegados de la península. Según la delegación, se ha procedido a la devolución de 4.000 personas ya y se van a reforzar los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al contarse con 50 guardias civiles más y 156 policías nacionales de la UIP que están en alerta por si fuera necesaria su llegada. Además, los equipos de extranjería y de científica están llevando a cabo devoluciones con un nuevo sistema de trabajo para que operen las 24 horas del día.